A todos ustedes sean bienvenidos. Le damos la bienvenida al maestro Román Velázquez, el secretario de Inglaterra de la Universidad Tecnológica. Le damos la bienvenida al ingeniero Alfonso Estrada, presidente del Grupo Regional de Empresarios, Comerciantes e Industriales del municipio de Tecama. Nos acompaña también la licenciada Blanca Pérez García, coordinadora de la entidad de certificación y evaluación. Gracias por su asistencia. El profesor Noé Romero, coordinador de diplomados de su estándar de jurisprudencia. Y a nuestro director Elvista Ronald Antonio Carradino. Muchas gracias. Pues esta es una cuestión muy especial para el Prolegio de las Buenas porque pues vamos a entregar nuestros segundos certificados, nuestras segundas certificaciones, la tercera certificación. Bueno, si nos contamos a nosotros creo que es como la cuarta. Pero fuera de nosotros como directivos es nuestra tercera certificación que vamos a entregar. Y antes de proceder quiero también hacer mención de que la semana pasada tuvimos el gusto de que la licenciada Diana Paz Montaño, espero no haberme equivocado en su nombre, que la tenemos aquí presente, nos vino a dar la conferencia El Depósito Fiscal, su operación y oportunidades de utilizarla. Una exposición muy muy interesante que a todos nos dejó con muchas dudas pero también nos aportó mucho conocimiento en esta parte que tiene que ver con los depósitos fiscales. Entonces pues vamos a proceder a entregar su reconocimiento. Este lo entrega Elisa Donal Antonio Carvallido. Muchas gracias licenciada Paz Montaño. Muy bien, y ahora sí como corresponde vamos a entregar las certificaciones a nuestro primer alumno, el licenciado José Narciso Reyero. Y si es tan amable de voltear para la foto, por favor. Le damos la bienvenida a la licenciada María Elisa Sánchez, directora de Jóvenes Construyendo el Futuro. Gracias licenciada Paz Montaño. Muy bien, ahora proseguimos. Nuestro siguiente certificado es para Margarito Amaro. Gracias. Ahora bien lo vamos a entregar a Rosa Isela Carpio. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. 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 Y ahora en el siguiente orden será el licenciado Carlos Mendizábal quien recibirá su certificación y que también nos hará el honor de darnos unas palabras. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Por lo regular mis discursos no los escribo y como líder religioso cuando tomamos el atril del Oscar nos tomamos 3-4 horas, hoy voy a ser breve. Gracias. Por eso lo apunté. Nosotros acostumbramos dentro de lo que yo conozco hoy, cuando llega un momento como este, a dar gracias. Y voy a permitirme brevemente a dar gracias por este momento. No importa lo que tú creas o como lo creas, con todo respeto lo voy a hacer. Que quiere decir bendito eres tú, eterno de Dios, nuestro soberano del universo, que nos ha hecho vivir, nos ha preservado y nos ha hecho llegar a este momento. Llegar a un momento como este, no es fácil. Decía un sabio, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y siempre estuve yo pensando que es esto. El día del nacimiento son dos o tres personas las que se alegran. Con todo respeto, me va a sonar un poco fuerte, pero el papá, orgulloso de haber hecho esa proeza y que su senen fue maravilloso porque se parece a él. La mamá, victoriosa porque su óvulo logró hacer alguien maravilloso. Pero ahí quedó. Cuando llegue el día de la muerte, es un sinnúmero de personas que te van a despedir o van a despedir a la persona. Y tus logros que hiciste en la vida son los que te van a aplaudir o te van a señalar. Un título como este, cuando tú ya no estés, te va a recordar. Los logros que hagas en la vida te recordarán. Si lo hiciste bien, enhorabuena. Si lo hiciste mal, todo el mundo va a hablar de ti. ¿Sí? Y entonces, llegar a esos momentos es una satisfacción que no se imagina. Y más cuando ya una edad como la mía que he recorrido tanto camino, hemos recorrido tanto, que un logro más es una satisfacción. En nombre de mis compañeros graduandos, quiero darle las gracias a la institución formativa activa por habernos aceptado en este curso, por haber confiado en nosotros. Le doy gracias a todos los profesores que de una manera o de otra, con una palabra, con su enseñanza, hicieron que nosotros estuviéramos hoy aquí. Leonardo, gracias. Yo soy de la primera generación del 2012, Leonardo fue mi profesor. Profesor Leonardo, gracias. Y gracias de una manera muy especial a Luisa Juan Antonio Flores Carballico por habernos hecho llegar hasta este momento. Y de una manera muy, muy especial al profesor Noé Romero. Por su conocimiento, por su paciencia. Yo nunca lo había enojado. Y aunque como estudiantes a veces somos medios, no importa la edad, somos quisquillosos. De momento se ponía serio, ya se puso serio, pero llegaba el Vista con una canastita de dulces para endulzar. Gracias, Vista. Gracias, profesor Noé. Gracias, licenciada Cecilia. Gracias por todo. Y gracias también a toda la gente que trabaja en esta institución, tanto el que hacía un baño como el que nos daba los alimentos. Gracias a todos. Gracias a todos. Porque esto lo conforman muchas gentes. Es una institución. Bueno, agradecer a mis compañeros del aula también, de aula hoy, lo quiero hacer por sus conocimientos, por sus experiencias laborales tan enriquecedoras. Rosa y Cela, gracias, porque es una maquinita de saber. Está empapada en todo lo que es el conocimiento de aduanes. ¿Sí? Empapadísima. Entonces, escucharla era algo maravilloso. Y aprendimos mucho. Está Margarito, que trabaja en la aduana también del aeropuerto. Gracias, Margarito, por todos tus conocimientos, por todas tus experiencias. Y enriqueciste en mi acervo. ¿Sí? Y pude aprender mucho. Abogado, gracias. Gracias por todo lo que compartimos en esa aula. Y enhorabuena. Y hay que ir adelante. ¿Sí? Por último, al alumnado, para ustedes jóvenes. Hay que seguir adelante. Hoy los valores de la juventud están por los ojos. Acabo de tener una experiencia que me dejó triste. En el metro. Me subo al metro. Hay un asiento, ustedes lo han visto, para discapacitados, enfermos. Se levanta una mujer con un niño y corre un hombre de 35 años más o menos. Se sienta y había tres damas. Yo dije, bueno, es la costumbre hoy. Pero llega una anciana. Le dice, ¿me puedes dejar tu lugar? Le dice, ¿por qué? Porque estoy discapacitada. ¿De dónde? Si yo te vi que caminaste bien. Estoy enferma y eso a mí que me interesa. Así literalmente, ¿eh? Eso no me interesa. Y rodeada de varones y mire todos. Callados. Entonces, sí. Tomé la palabra y le dije, estás ocupando un lugar que no te corresponde. ¿Y tú qué? Me dijo, ahorita te rompo. Así me dijo. Le dije, bueno, ya tengo 65 años contra 35, pero si tú me tiras un golpe, te lo ingreso a dos. Y a ver qué hacemos. Le dije, mira, además eres inmigrante, ¿qué no eres? Venezolano, colombiano. Cuando yo beso, por la forma de hablar, una mujer se acercó y le dijo, cállate. Entonces le abría la policía. Y ya, pusieron orden ahí. Pero hoy los valores están por nosotros. Enhorabuena que ustedes están aquí. Lo que han empezado, términenlo. Logrenlo. Va a ser una satisfacción, tanto para el día que ustedes ya no estén aquí para su gente, para su familia, para los que lo lo vieron, como para ustedes mismos. Caminar por este mundo sin un título profesional, te lleva a perder. Aquí no es ganar, ganar. Si tú no haces una carrera, es perder, perder. Si tú logras esto, vienen cosas buenas para ustedes jóvenes. Viene el aeropuerto, vienen oportunidades que ni se imaginan. Yo logré muchas cosas conociendo esto sin tener un título. Importé 35 años de mercancía de trailers, de camionetas. Tenía yo un deshuesadero y gané mucho, mucho dinero. Pero no fue el dinero, sino las satisfacciones que tuve de visitar. Conocer todo Estados Unidos. Por carretera, por aire, por tierra, por mar, por todos lados. Y viajar a Europa también haciendo cosas como estas. Que es algo meravilloso. Yo les invito, logrenlo. Porque hay quienes vienen, estudian tres meses y se van. Terminenlo, logrenlo, y verán que va a haber una satisfacción para ustedes, para su familia y para los que les enseñaron. Y que estén bien todos. Gracias por todo esto. Y compañeros, felicidades y hacia adelante. Y en el camino nos encontraremos. Gracias. 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 Y en el caso de la Universidad Tecnológica de Tecama, contamos con varios estándares en los que también se pueden certificar. Agradecer también la invitación de Servista Carvalhido. Me sentimos muy, muy honrados, tanto Blanca que es mi colaborador, como un servidor, por esta invitación. Y no me queda más decirles que enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, felicidades a nuestro abuardo, a nuestro colegio, y en especial a nuestro abueno, de hecho, por la invitación de Servista, ponerme a sus órdenes, en el funcionario público, en realidad, y pedimos un favor libremente. En la semana me han nombrado de parte de la Secretaría de Representar a la Secretaría de Latinoamérica y colaboró unos trabajos del área fuerte. Entonces, pues quiero que con ustedes, que nos den a Mánica, que nos den a la invitación, que nos den a la invitación, que nos den a la invitación, que nos hagan propuestas, que yo llegue a la mesa, y no sé qué cosas que están interviniendo en las reuniones colectivas para la televisión en cuanto al área fuerte. O sea, que llevan la carne en príncipe, pues es el ejército, ¿no? La fuerza de los coroneles que están en el ministerio de la deporte. Ellos son por la cabeza. Pues ya que somos parte del equipo, si ustedes, pues quieren alguna interrupción, o como les digo, y si les digo de favor, si tienen su perencia o respuesta, con mucho gusto, pues les hagan saber en una mesa donde se tengan necesidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que gran audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Primeramente, felicitar a todos los certificados, a todos los que se certificaron en el día de hoy. Y felicitar a la escuela, a la institución, porque es una gran oportunidad que va a haber a nivel, a lo mejor estatal, rápidamente, por el aeropuerto que se viene. Así es que no desaprovechemos esta oportunidad. Yo los invito a que todos ya empecemos a prepararnos, a estar ya preparados para esta oportunidad que viene. Gracias. Bueno, pues no resta más que pasar y convivir y de seguro a los compañeros profesores y adultos les vamos a convocar con esta gran noticia que nos acaba de dar la licenciada María Luisa Sánchez. Una extraordinaria noticia porque vamos a tener un vaso promulgante. Vamos a formar una reunión de trabajo entre profesores y alumnos que ya hayan salido, que están por salir para poder presentar propuestas muy definidas de lo que tienen que tener el aeropuerto internacional general Felipe Ángeles. Pues enhorabuena y por favor, no se vayan antes. Buenas de la foto, por favor, despliegan sus... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!